Continúan las quejas contra el personal del sistema telefónico del Central de Emergencias 911, en Salamanca, luego de que reportes de ciudadanos no son atendidos porque el personal está comiendo y no hay quien acuda a su llamado. Lo anterior fue la respuesta que recibió una ciudadana para pedir apoyo de elementos de policía ante el riesgo de agresión por parte de un vecino, esta contestación que la ciudadana consideró como un pretexto para evadir reportes o justificar largos tiempos de espera. Que están ocupados y que están ocupados y que están cenando y que no sé qué. ¿Así les contestan? Sí, así me contestó la señorita ahorita que ya hablamos, que estaba cenando y que estaba ocupada. ¿En el 911? En el 911, la que está ahí ahorita. Al respecto, el coordinador de seguridad pública, Luis Humberto Guillén Nava, reconoció que no hay motivo para este tipo de respuestas. Por la magnitud del hecho, el coordinador Guillén Nava ofreció tomar medidas. Vamos a tomar en cuenta, vamos a seguir las indicaciones de que el personal tenga y siga como yo tengo el conocimiento atendiendo a la ciudadanía, que es lo más importante. Pero que se entienda que la función de la 900 CENCES es canalizar la llamada de emergencia y a las dependencias que tengan las competencias a las que les corresponde dar el auxilio de acuerdo a la naturaleza que se requieran. El funcionario municipal agregó que el tiempo de respuestas ha mejorado. Sin embargo, recordó que el sistema aún se enfrenta a la atención e identificación de llamadas falsas. El 911 al día recibe mil llamadas, casi por lo regular. De esas mil llamadas, el 20% son llamadas que no dan datos o llamadas de juego por niños o llamadas que no quieren dar la información o que cuelgan. Y ese 80% que queda se tiene que corroborar que realmente es una llamada de verdad o que no es ficticia. Guillén Nava dejó en claro que la atención de emergencias es una corresponsabilidad de cada corporación y defendió el cumplimiento de los radiooperadores, aunque ofreció revisar la operatividad para mejorar la atención al ciudadano. Con información e imágenes de Josefina Montesillos de El Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.